Muchas gracias, presidente. Señorías, trataré de seguir el orden de sus intervenciones y responder a las preguntas que me han hecho. Señor Matute, hablaba usted de patria. Yo me identifico con una patria plurinacional y creo que hoy va a estar usted de acuerdo conmigo en que por encima de cualquier símbolo con el que los ciudadanos de diferentes lugares del territorio del Estado se puedan emocionar, en función también de circunstancias muy coyunturales, las emociones son emociones, a día de hoy creo que hay un uniforme que emociona a todos los ciudadanos de este Estado, independientemente de la lengua que hablen o de con qué sentimiento nacional se identifiquen. Y es el uniforme de los profesionales sanitarios. Creo que el uniforme de los profesionales sanitarios que te pueden atender en Euskara, en catalán, en castellano, en galego, es hoy un significante de una noción de patria que cuida y que se identifica con lo común. Y creo que ese puede ser un mínimo común denominador excelente para trabajar en todo lo que nos une. Hablaba usted de la necesidad de utilizar el superávit de los ayuntamientos para hacer políticas sociales. Creo que estamos completamente de acuerdo y creo que rechazamos lo que significó la ley Montoro y que somos conscientes de la importancia que tiene una de las administraciones del Estado más olvidada cuando hablamos de los repartos competenciales, como son los ayuntamientos, que son determinantes a la hora de establecer la mayor cercanía con los ciudadanos. Y yo sería partidario de una mayor descentralización de nuestro Estado que no mirara solo a las comunidades autónomas, sino que mirara particularmente a los ayuntamientos. Estoy completamente de acuerdo con usted respecto a la brecha educativa tecnológica. Lo que ha provocado el confinamiento es precisamente reducir al mínimo el carácter redistributivo de la educación. En una casa, usted hablaba de la infravivienda, pequeña, sin recursos económicos, sin recursos culturales, sin recursos digitales, cuando muchas veces muchos padres y madres que no han tenido la suerte de tener una formación cultural adecuada tienen que pasar por situaciones muy incómodas porque no pueden en ningún caso sustituir a lo que hace la educación pública. No es mi competencia, pero le diré que hemos aumentado las becas un 22%, que hemos bajado las tasas universitarias, que hay un compromiso programático de universalizar la educación infantil de 0 a 3 años y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Hablaba usted de la caridad, que es efectivamente impropia de las sociedades avanzadas. Ciertamente, en las sociedades avanzadas la solidaridad no es una suma de gestos individuales altruistas. En las sociedades avanzadas la solidaridad se expresa a través de un sistema fiscal redistributivo. Y en este caso hay un texto constitucional que a unos les gustará más y a otros menos, pero que es inequívoco respecto al carácter redistributivo que tiene que tener. Y con esto voy a tratar de responder a la que creo que ha sido su pregunta más importante. ¿Cómo se sostiene este impulso? Y usted apuntaba claramente a la necesidad de hacer una política fiscal. Claro que sí, claro que sí. Y esto no solamente porque estuviera en el programa del gobierno de coalición. En el programa del gobierno de coalición hay una voluntad inequívoca de hacer una reforma fiscal que acerque nuestro sistema fiscal al carácter redistributivo que fija la Constitución española. Los dos partidos que formamos el gobierno de coalición hemos hablado explícitamente de los siete puntos de desventaja competitiva que tiene nuestro país con respecto a los países europeos de nuestro entorno en lo que se refiere a justicia fiscal. Y a partir de ahí es evidente cuál es el camino que hay que seguir. Con esto voy a adelantarme a una de las cosas que quería señalarle al señor Barandiarán a propósito de lo que él señalaba como una cierta ideologización en la manera en la que estamos afrontando la salida de la crisis. Fíjese, le digo honestamente que no. Todos los demócratas europeos somos ahora neokeynesianos. Todos. Todos. Y quiero pensar que su formación política de una tradición democristiana también. Y no por razones ideológicas, sino porque la manera en la que históricamente se ha demostrado que se responde a situaciones de reconstrucción como la que estamos viviendo, como lo que ocurrió después de 1929, como lo que ocurrió con el constitucionalismo europeo de posguerra que estableció las bases constitucionales para una reconstrucción económica, es apostar por la macroeconomía y por entender cuál tiene que ser el papel del sector público. Fíjese, y esto es una victoria ideológica de quién es, para hacer sostenible con la vida y que no colapse la economía de mercado. Y en ese sentido se están produciendo en Europa movimientos con respecto a los cuales creo que nadie puede dejar de ser ingenuo, pero que son impresionantes. Para que hagamos una lectura en este país de lo verdaderamente importante que nos estamos jugando en los próximos meses y que no tiene nada que ver con el ruido parlamentario. Que se esté hablando de eurobonos emitidos por la Comisión Europea. Es verdad que tiene que haber una reunión del Consejo Europeo y vamos a ver qué dice Austria y qué dice Holanda. Pero que se esté planteando que se devuelvan con impuestos europeos, con una garantía de los estados fijada hacia 2058, de esto es de lo que teníamos que estar hablando en el Congreso de los Diputados. Porque esto, con lo que no hay que hacerse tampoco ilusiones respecto a lo que implican los estados del norte, es el inicio de un cambio de paradigma. Y probablemente la condición de posibilidad de supervivencia del proyecto europeo en una situación mundial que se está redefiniendo, no solamente por causa de las consecuencias sociales y económicas de la crisis del COVID, pero que desde luego la crisis del COVID está contribuyendo a acelerar. Y en el marco de ese debate le vuelvo a decir, todos los demócratas europeos tenemos que ser neokeynesianos, por pura racionalidad respecto a lo que son los intereses de nuestros estados y el interés de Europa. A propósito, y continúo con la intervención del señor Matute, de los acuerdos necesarios para afrontar una política fiscal expansiva, yo creo que hay que poner en valor una realidad parlamentaria muy interesante en esta legislatura, casi casi inédita, y es la existencia de un gobierno parlamentario. El gobierno de coalición, las formaciones políticas que sustentamos el gobierno de coalición, no tenemos mayoría absoluta. Eso quiere decir que el papel del poder legislativo se ha revalorizado de una forma que no tiene precedentes en nuestra historia democrática reciente, y que, por lo tanto, se pueden tener verdaderos debates de gobierno en el marco de la discusión parlamentaria. Pongámoslo en valor. Yo creo que hay muchos elementos que unen a un conjunto de formaciones políticas que hicimos posible la investidura y que hicimos posible el actual gobierno de coalición. Pongamos los debates de Estado y los debates para afrontar una situación histórica sin precedentes como esta en valor, y uno de ellos es, sin lugar a duda, la cuestión de la política fiscal. Mencionaba usted la cuestión de las residencias, la economía de los cuidados, la infravivienda. Responderé a estas cuestiones respondiendo a otros de los portavoces. Decía usted si el ingreso mínimo vital es estructural o coyuntural. Es estructural. Se ha acelerado por una razón coyuntural, pero era un compromiso de legislatura para tratar de poner algunos límites a la situación vergonzosa de pobreza que lleve nuestro país, que nos tuvo que sacar los colores el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas. Hoy celebramos que las Naciones Unidas felicitan al gobierno español por el ingreso mínimo vital y nos piden que demos más pasos. Es una medida que se aceleró por las consecuencias económicas y sociales de la COVID que hicieron todavía más urgente, si cabe, la necesidad de implementar un ingreso mínimo vital, pero que ya es un nuevo derecho social en España. Y, como decía la diputada de Esquerra Republicana, claro que 462 euros no sirve. Es un avance no menor y para quien no los tiene le aseguro que es importante, pero soy perfectamente consciente de que no es nada cómodo tener que salir adelante con 462 euros al mes. Con respecto al maltrato animal, pues estoy de acuerdo con usted. Es, por desgracia, una praxis cultural que ha existido en muchos territorios del conjunto del Estado, en Navarra y en Euskadi también, como bien sabe usted. Y creo que estamos de acuerdo en que se están produciendo avances sociales, en particular en las generaciones más jóvenes, que apuntan a que tenemos que seguir caminando en la dirección de, bueno, que esto no forme parte de ningún orgullo cultural, maltratar animales. A propósito de la intervención del señor Barandiarán, hacía una reflexión sobre la crisis, hablaba de las competencias autonómicas. Le pido perdón por mi comentario del otro día. Tiene usted razón. Desarrollar lo que dice un estatuto no es ningún privilegio. Creo que la broma que le hacía se podía entender en el contexto, pero soy federalista y extremadamente escrupuloso con respecto a lo que implican tanto las competencias reales como las vías estatutarias de desarrollo de las mismas. Así que, discúlpeme, sí le diré que desde la vicepresidencia hemos tenido cuatro reuniones con el Consejo Territorial. Es decir, no caminamos solos. En el caso del gobierno, el presidente se reúne más con los presidentes autonómicos que con su Consejo de Ministros. Yo creo que estamos en una realidad de cogobernanza e incluso en muchos aspectos de soberanías compartidas que a mí me parece muy positiva y que la propia crisis ha puesto encima de la mesa y ha revelado que Estado somos todos. Estado es el gobierno y la administración central, claro que sí, pero también las comunidades autónomas y también las entidades locales. A propósito de de la ley de infancia no es una ley nueva. De hecho, lo que estamos haciendo nosotros es acelerarla y creo que es conocida por parte de todos los grupos y además habrá un proceso de enmiendas para mejorarla, pero tomo nota y me comprometo a que mi secretario de Estado se pondrá en contacto con su grupo para informarles y dialogar con ustedes todos los aspectos de la ley. Señora Jiménez, a mí lo sabe usted, me gusta mucho usted, pero básicamente porque usted se parece poco al partido que representa. Lo que dice usted sobre educación, cuando hablaba del 64% del alumnado gitano condenado por razones estructurales al fracaso escolar, lo comparto, pero yo tengo la impresión de que su partido con sus alianzas en Andalucía, en Madrid y en otras comunidades autónomas contribuye a un modelo educativo que favorece lo privado y que en general ha aportado escasos rendimientos a la hora de facilitar la inclusión. Lo mismo le diría con respecto a la vivienda, lo que usted dice me suena bien, pero sin embargo las alianzas de su partido han implicado que ustedes estén en contra de la intervención del mercado de la vivienda, en particular en las zonas tensionadas en las grandes ciudades, lo cual impide a mi juicio hacer una política de vivienda democrática y acorde con lo que dice la Constitución. Pero estoy de acuerdo con lo que usted dice y creo que me voy a quedar con lo que dice usted y no con lo que dice o hace su partido. Tomo nota de lo que dice respecto a la venta ambulante porque tiene usted toda la razón, y apunto la necesidad de aclarar algunas imprecisiones. Creo que este Gobierno con las últimas medidas que ha tomado está contribuyendo a limitar los espacios de la economía informal y facilitando la inclusión de todos los sectores sociales. ¿Lo podemos hacer mejor? Seguro que sí y ahí estamos dispuestos a colaborar. Ha planteado usted la cuestión del tercer sector que ha salido en otras intervenciones. Aquí hay un dato con el que quiero ser claro. Este Gobierno ha aumentado la financiación del tercer sector autonómico y también del tercer sector estatal. Más la financiación del tercer sector estatal, un 37% más, 20 millones, y un 40% más y un 40% más el tercer sector autonómico. Este año hay 131 millones de euros más recaudados para esto en 2009 y donde se ha producido un debate, pero aquí tengo que defender nuestra posición, es incluir en la financiación a las entidades de cooperación y a las organizaciones ecologistas. Pues como Vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, les agradezco que ya no digan 2030, para nosotros era una obligación dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y apoyar también a las organizaciones ecologistas y a las organizaciones de cooperación internacional. Ha mencionado usted también la cuestión de las residencias que comentaré ahora. Le diré que creo que su partido ha sido valiente en la Comunidad de Madrid con respecto a esto y ahora haré una cita literal de alguien de su partido a propósito. A propósito de la intervención del señor Boadella, bueno, hablaba de totum revolutum, yo he hecho una exposición de lo que son las competencias y las cosas que hemos hecho en base a las competencias de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero también de las tareas que me tocan como coordinador de la política social del gobierno que es una tarea encargada por el presidente y creo que era razonable explicar ambas cosas. A propósito del ingreso mínimo vital, ¿quién lo explica? Bueno, pues los dos ministerios proponentes. Es una propuesta de dos ministerios, del Ministerio de Derechos Sociales y del Ministerio de Inclusión y por lo tanto lo explicamos el ministro Escrivá y yo mismo. por eso creo que tenía todo el sentido hacerlo aquí. A propósito de los datos de los ERTEs, se han reconocido un 98,5% de las solicitudes presentadas. En el mes de mayo han sido seis millones de personas las que han tenido acceso a una prestación del Servicio Estatal Público de Empleo. Desde el 16 de marzo, el SEPE ha reconocido y ha abonado 5,2 millones de prestaciones de las cuales 3,7 millones corresponden a expedientes de ERTE. Usted sabe cuál es la situación que este gobierno ha heredado de los trabajadores del SEPE que muchos de ellos han tenido que robarle horas al sueño para sacar adelante un programa de prestaciones sin precedentes en la historia de nuestro país. ¿Se puede hacer mejor? Seguro que sí, pero nunca se había llegado tan lejos como en los últimos meses. A propósito del plan Me Cuida. El plan está bien, pero yo soy consciente de que no llega a todo el mundo. Está bien que un trabajador, que una trabajadora, porque casi siempre en este caso son mujeres, se pueda reducir la jornada de trabajo y el sueldo para cuidar a un dependiente o para cuidar a un niño o a una niña. Está bien, pero eso se lo pueden permitir las clases medias. La gente que tiene sueldos muy pequeñitos no se puede permitir ni perder el 5, el 10 o el 15% de su sueldo. Soy perfectamente consciente y creo que es verdad que cada vez vamos añadiendo más capas de protección al escudo social y poco a poco vamos llegando más lejos. ¿A mí me gustaría llegar más lejos? Se lo puede usted imaginar. También soy consciente de que no me toca ser ministro de Hacienda y comprendo que dar pasos que seguramente a todos los que estamos aquí nos gustaría implican negociaciones complejas negociaciones también con las comunidades autónomas y al mismo tiempo la gran negociación que se está produciendo en el marco europeo que es el gran tema político que por desgracia el ambiente de ruido que se ha generado últimamente opaca del debate. ¿Irá todo por decreto ley? No. Lo que sea urgente. Creo que hay cosas que es de cajón que tenían que ir por decreto ley por las urgencias propias de la pandemia pero como le decía al señor Matute esta legislatura es una legislatura de gobierno parlamentario es una legislatura en la que el poder legislativo tiene un poder que prácticamente no ha tenido nunca en la historia democrática reciente de España. En un país acostumbrado a mayorías absolutas o a mayorías parlamentarias en los últimos tiempos de amplia estabilidad pues en el parlamento se podía discutir de muchas cosas pero lo importante se hablaba en otro sitio. Eso ha cambiado por completo y yo creo que eso no es una mala noticia en términos democráticos y que por lo tanto los demócratas los que asumimos las tareas históricas que toca hacer en este momento creo que nos tenemos que poner a hablar y a discutir de las cuestiones políticas importantes y avanzar y habrá cosas en las que lógicamente no estemos de acuerdo pero creo que hay que aprovechar una coyuntura como la actual para afrontar los grandes retos democráticos de nuestro país. Señora Puyol efectivamente estoy de acuerdo con usted 462 no basta pero es que las comunidades autónomas en el marco de sus competencias no solo pueden sino que a mi entender deben iba a usar la palabra complementar pero parecería que eso digamos da un papel secundario no no es decir tienen que intervenir en el marco de sus competencias para mejorar las condiciones de vida de gente que lo está pasando muy mal que además hay algunos argumentos que dicen no es que esto no favorece la creación de empleo esto provoca paro miren en el país vasco ha existido una de las rentas de inclusión mejores dotadas del conjunto de nuestro estado es uno de los sitios con menos paro es mentira que las rentas de inclusión y es mentira que el ingreso mínimo vital contribuya a que se genere menos empleo al contrario y ahí creo que tenemos que colaborar y que cada administración tiene que cumplir con su papel nosotros hemos fijado un suelo hemos cumplido un compromiso electoral y fijamos un suelo de 469 que va subiendo en función de de cuántos miembros hay en la familia si es familia monoparental llega hasta hasta más de mil euros para algunos núcleos familiares bueno sigamos trabajando juntos porque además la realidad territorial del estado es diversa y no son los mismos 462 euros en Madrid o Barcelona que en otros lugares a propósito de de la descentralización ya le digo que que soy federalista y que este gobierno podremos hacer algunas cosas más pero creo que la voluntad de cogobernanza con las comunidades autónomas con las lógicas tensiones e inevitables tensiones que tiene que haber en toda organización administrativa descentralizada pero creo que es obvia plantea usted una cuestión muy importante la ley de dependencia la ley de dependencia fue hasta la llegada del ingreso mínimo vital quizá una de las grandes avances democráticos en nuestro país todo un derecho social si una persona está en una situación de dependencia pues lo lógico es que haya unas administraciones públicas que le garanticen atención y cuidado y se estableció una financiación equilibrada entre la administración del estado y las comunidades autónomas como usted sabe a partir de 2012 empezaron los recortes a la dependencia que han llegado hasta 5.000 millones que es lo que tenemos que hacer y le vuelvo a insistir en la idea de gobierno parlamentario sacar adelante unos presupuestos generales del estado y eso no depende solamente de las formaciones políticas que sustentan al gobierno y nos estamos jugando cosas tan importantes como la financiación de la dependencia no es por presionar pero es por asumir que si hay un gobierno parlamentario tiene que haber corresponsabilidad y es muy difícil asegurar que la financiación que prevé la ley que es una financiación equilibrada de la ley de dependencia se lleva a cabo si no sacamos de una vez adelante unos presupuestos generales del estado y nos quitamos de encima los de montor a propósito la cuestión del tercer sector creo que la he respondido si los servicios sociales son esenciales no solamente nos parecen esenciales sino que solicitamos a la autoridad del estado de alarma al ministerio de sanidad que declarara a los servicios sociales esenciales y así fue en este momento los servicios sociales son servicios esenciales con respecto a la financiación adicional de los campamentos de verano somos favorables tendré que hablar con quien corresponda a propósito del reparto de fondos tengo que decirle que se establece por votación en el consejo territorial donde están presentes todas las comunidades autónomas esas son las normas de las que nos hemos dotado y las tenemos que cumplir a propósito de la intervención de la señora Garrido de Unidas Podemos me quedo con el diagnóstico sobre la crisis de 2008 que comparto es verdad que David Harvey hacía un análisis muy lúcido de lo que significaba esa manera de afrontar la crisis y creo en la línea de lo que decía antes a propósito del neokeynesianismo creo que esta crisis en su dimensión económica y social está poniendo fin a un paradigma hubo una época no tan lejana su amiga de 30 años la ha vivido también en el que las ideas de figuras políticas muy relevantes como Tony Blair como Gerhard Schroeder tuvieron un cierto éxito en Europa digamos un una especie de evolución soft de los planteamientos tacherianos yo creo que eso está felizmente muerto y enterrado y que va a ser una cuestión de tiempo reconocer que todos los demócratas europeos después de la COVID-19 son neokeynesianos a propósito de de las intervenciones de las diputadas de Vox y del Partido Popular que han ido en una dirección similar primero una reflexión a propósito de la lectura me han leído ustedes sus intervenciones lo cual es muy legítimo pero para la gente que nos esté viendo puede ser algo extraño quizá es legítimo que el compareciente traiga su primera intervención preparada pero imagínense que que ahora yo respondo a sus preguntas leyéndoles otro papel creo que gana el debate parlamentario si las intervenciones hasta cierto punto se estructuran en base a lo que a uno expone y no a una suerte de diálogo de sordos en el que nos vamos leyendo papeles pero me centro en lo que en lo que dicen ustedes ya visto que no les he interrumpido en ningún momento señorías la diputada de vox hacía una una reflexión interesante cuando decía que la distribución de alimentos es privada y que es la más eficaz de las posibles claro si puedes pagar los alimentos y si no los puedes pagar señoría que ocurriría si también toda la sanidad fuera privada toda la educación fuera privada exactamente igual que en la distribución de alimentos que habría que acudir a la caridad si tienes dinero te puedes hacer un trasplante y si no tienes dinero no si tienes dinero te pueden dar clase de matemáticas o de historia o de filosofía o de física y si no tienes dinero no o acudes a la caridad porque a lo mejor el problema de la distribución de alimentos cuando es estrictamente privado para alguien que no tenga dinero es darle limosna a la gente cuando salga mire usted en las sociedades avanzadas el papel de lo público sirve para limitar los desequilibrios que provocan determinadas dinámicas económicas que se dan es más la condición de posibilidad de que la economía de mercado no colapse es que haya un sector público que hasta cierto punto limite injusticias y desequilibrios a propósito de las residencias le voy a ser muy claro ha dicho usted algo que es que es completamente cierto lo de las residencias es un escándalo le voy a leer a usted algo que dice el consejero de políticas sociales de la comunidad de madrid alberto rellero de ciudadanos un gobierno que ustedes sostienen en la comunidad de madrid que no existiría sin ustedes dice que ayuso le quitó las competencias en residencias y este señor que es su aliado de gobierno en la comunidad de madrid calificó de inmoral y puede que hasta ilegal la orden del gobierno de ayuso de no trasladar ancianos de residencias a hospitales y lamentó el consejero de servicios sociales que las órdenes se distribuyeran en contra del criterio de su consejería de políticas sociales esto usted lo sabía porque ustedes sostienen al gobierno de la comunidad de madrid y dijo el consejero de ayuso estar absolutamente a favor de crear una comisión de investigación en la asamblea de madrid que analice la mortalidad de las residencias madrileñas durante la pandemia dijo este consejero y cito literal la derivación a hospitales debe basarse en criterios médicos pero no por grado de dependencia no es ético y posiblemente no sea legal si no era posible la derivación habría que haber medicalizado las residencias o el residente va al hospital o el hospital va al residente ¿sabe quién dijo esto? el consejero de políticas sociales de la señora Ayuso un documento del hospital Infanta Cristina de Madrid demuestra señoría que había órdenes del gobierno que ustedes sostienen de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia ¿de quién es la responsabilidad señoría? ¿de quién? ante la situación de saturación actual y por indicación de la dirección estoy leyendo literalmente el documento del hospital Infanta Cristina no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital esto es lo que indica un parte de alta de las urgencias del hospital Infanta Cristina en Parla fechado el 25 de marzo y ahora vamos a preguntarnos ¿de quién son las competencias? del mando único le voy a leer literalmente la orden se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma autoridad competente de la comunidad autónoma en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad a intervenir los centros residenciales objeto de esta orden ustedes saben leer señorías lo que hizo este gobierno fue pero ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? por favor yo les pido que no me interrumpan a ver, a ver, a ver por favor no interrumpan efectivamente y lo que hizo este gobierno fue aumentar las competencias de los gobiernos autonómicos y lo que hizo el gobierno de la comunidad de Madrid fue prohibir prohibir en el marco de sus competencias reforzadas pudiendo intervenir las residencias privadas fue prohibir el traslado de ancianos y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso cuando el consejero de políticas sociales de la señora Ayuso está calificando la actuación de su propio gobierno como de posiblemente ilegal creo que a lo mejor en este asunto podrían ustedes intentar ayudar porque se ha hecho mucho daño les sigo leyendo parte de la orden señoría los centros residenciales a los que se refiere esta orden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a cabo estas inspecciones podrán realizarla en cualquier momento que pasó con esas inspecciones o es que había muchos corruptos al mando de esas residencias se toca usted la cara señoría y hace usted bien sigo leyéndole efectivamente señoría qué poca vergüenza corresponde a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar en su esfera específica de actuación las disposiciones y resoluciones necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto en la presente orden lo que hizo este gobierno fue aumentar las competencias de las comunidades autónomas darles 300 millones para contratar personal para las residencias de mayores darles la instrucción de repartir equipos de protección individual en las residencias de mayores con el mismo criterio que en los hospitales y qué es lo que hizo la señora Ayuso no lo digo yo lo dice su propio consejero de servicios sociales probablemente una ilegalidad que ha costado muchas vidas y ustedes tienen la desvergüenza de venir aquí a decir que eso no era responsabilidad de la señora Ayuso la diputada de Vox pedía diciendo literalmente que he dicho yo atrocidades sobre los fondos buitres le ha salido una abogada defensora a los fondos buitres que diera los datos de eso pues se los doy 5.000 millones de recortes en dependencia desde el año 2012 75% de residencias privadas algunas efectivamente en manos de corruptos y fondos buitres algunos de los que aparecen en los papeles de la Gürtel señoría precariedad de sus profesionales hay una necesidad que es de lo que tendríamos que estar hablando aquí no solamente de la nefasta gestión de la comunidad de Madrid sino del fracaso de un modelo de residencias privatizado y precarizado quizá de lo que tendríamos que estar hablando aquí señorías es de parecernos un poquito más a los países nórdicos y apostar por un modelo de atención domiciliaria que es lo que haría falta de una vez y para terminar a propósito de las intervenciones de la derecha reflexión en estos días lo decía ayer en el hemiciclo sobre su estrategia colectiva el berrinche la interrupción el ruido la pataleta la mentira el que no hagan propuestas porque lo lógico es que ustedes vinieran aquí somos la oposición tenemos una propuesta diferente para hacer las cosas más allá de que no hayan mantenido el decoro patriótico que si han mantenido otras oposiciones otras derechas como la de Portugal cuando un gobierno tiene que afrontar una pandemia sin precedentes que es decir oiga aquí hay algo por delante de los intereses de partido que es una mínima noción de decoro patriótico no vamos a tratar de aprovechar esto políticamente sino ayudar a nuestro país yo ya no espero eso de ustedes señoría me conformaría con que hicieran propuestas propias de una oposición de Estado pero ustedes han decidido ser una oposición de pancarta y cacerola creo que esto es básicamente se lo decía ayer al señor García Egea porque ustedes son perfectamente conscientes de que no van a sumar no van a sumar con ciudadanos y con Vox para tener una mayoría de gobierno en este país ni dentro de unos meses ni dentro de cuatro años y por lo tanto ya les queda solamente la oposición de pancarta cacerola y provocación y si alguna vez me he equivocado ha sido precisamente entrando al trapo de sus provocaciones y no lo voy a hacer más a propósito de la intervención de la señora Guerra me quedo con algo que es muy importante ha puesto el acento en la feminización de los cuidados creo que hay algo que va a ser necesario plantear en la comisión de reconstrucción que tendría que ir en la dirección de un acuerdo de estado que ponga la economía de los cuidados en el centro no solamente de la acción de gobierno sino en el centro de una acción concertada de país donde estén las organizaciones sociales los sindicatos los empresarios las comunidades autónomas los ayuntamientos y diferentes formaciones políticas con representación parlamentaria muchas gracias por su intervención muchas gracias a todos y a todas muchas gracias 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 gracias